Con AgustinDigital.com Con AgustinDigital.com Sí, 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 sí El programa más popular de las redes sociales ¡Ay! Alright, take it away Ya vimos lo que sucedió aquí en My Play Coffee and Grill en la capital dominicana Vamos por aquí, contrastando para que vayamos hablando Espera, 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 espera Mira, mira, mira quién está aquí Mira qué cosa ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, pero mira quién está ahí! ¡Mira quién está ahí! ¡Bierrbado, Agustín! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Bierrbado mío! ¡Qué bueno verte! Oye, pero ¿esto es de una vez grabando? ¡No, no, pero acá! ¡El perseguidor! No, Felipeña, no, no, no El perseguidor es Joan Minaya ¡Sí, sí, 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 sí! Aquí estamos con una entrevista histórica con Agustin Soy yo que te la voy hacia ti No, oye, estoy hecho Hecho de Silvio con Agustín Oye, siéntate en el asiento del chofer Ven para allá Ven, ve, ve, no cortes Esto es para Dar la vuelta ¿Ves? Como el Pachá, como el Pachá Voy a hacer como el Pachá Ven, 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 ven acá Ay, ay, espera Por aquí no, por aquí no Ay, por Agustín Primera gente que graba mi nueva guagua Nadie la viene ¡Ay, misiones! Ven, ok Mira lo que hay Este show de Agustín con Silvio Mora Siéntate ahí Esto se estudia ahí No va a grabar nosotros ahí atrás Tranquilo Mira allá Carolina anda conmigo Esa es la jefa mía Carolina Mi empresaria de Estados Unidos Un beso para todos Entra, entra, entra De ahí Ven, Silvio Hermano mío Espérate Vamos a ver Me gusta Me gusta así Vamos a ver los trucos Y sale todo bien Señor, bendice Esta guagua Bendice A su dueño Señor, muchas bendiciones Esto en base al trabajo Esto en base A un gran sacrificio Bendecimos La guagua De nuestro amigo Silvio Mora En el nombre de Jesús Y tú sabes que eso es de corazón Amén Agustín Gracias mi hermano De verdad por tu palabra Agustín Desde que te vi Me sentí contento Yo sé Porque Agustín Realmente Es de esas personas Que le dan el apoyo A los artistas dominicanos Me recuerdo en mis inicios Cuando Michael Miguel Era mi manager Me dijo En la zona este Te voy a presentar A la persona Que te va a ayudar Con tu carrera En toda esa zona Tenemos que ir a su programa Y fuimos a tu programa Junto a Michael ¿Tú te recuerdas? Sí, claro Fue con Michael Que yo llegué Con Michael Y realmente Tu manera de recibirnos Muy positiva El trato Me trataste como si yo fuera Un artista pegado Eso nos ayuda mucho Emocionalmente Tú sabes que los artistas Somos muy sentimentales Y a veces Nuestros inicios Si llegamos a un medio Nos tratan como raros Sí, que Ah, está todavía Sí, uno se puede frustrar Hay muchas artistas Que se han frustrado Que han ido A medio de comunicación Y tú El trato que tú le das Que me diste Y yo sé que le ha dado A mucho talento Es un trato Que nos da fuerza Para seguir hacia adelante Cuando yo veo video Flaquito Silvio Mora Ahí Agustín Recibiéndome con cariño Yo nada más digo Wow No, y en Platino ¿Tú recuerdas? También yo me recuerdo Sí, sí, sí Allá hay una foto En mi estudio Que me den una visita Igual que Dios me dé Mi hermano Hermano Ay, nuestro hermano Dios me dé Te me voy a decir algo Allá me dice ¿Por qué tú menciones A tres personas? Digo Porque yo ando atrás De un loto Para hacer una fiesta Con tres En tres tarimas Silvio Mora Dios me dé Y Peñazoazo Ay, mi madre Pero es una fiesta Cada una En el otro país Mira Entonces Pero es una fiesta dura Sí Con lo que lo cree Tú sabes que nosotros Somos tres artistas Yo sé que Dios me dé Suazo Y yo No subimos a tarima Por el dinero El dinero es importante Pero queremos romper la tarima ¿Tú sabes qué me dijo Peñazoazo En una ocasión En el Val del Teatro Nacional Y luego en GXC Cuando él tiró melado Me dijo Agustín Tú no sabes el aprecio Que yo te tengo Está grabado Tú eres el comunicador Que sale de la romana Apoya a todos los artistas Eso sí es verdad Rubi Pérez Dice lo mismo Porque es verdad Que uno necesita el dinero Pero hay cosas Que uno hace Silvio Que tiene que gustarle En la zona oriental Yo no voy a decir Que soy el único Pero de lo poco Que apoyo el merengue Y que apoyo A todos mis artistas Soy yo Lo hice cuando viví En La Santilla Y yo me siento Un gran orgullo Te decía Que allá cuando hay gente Que haga mi estudio Tengo mi plataforma también No creo que tú eres solo No yo sé Pero es que tú eres el primero El primero La primera No primero que yo No primero que a los póker Primero que a los pelis peñas Primero que tú El mundo Agustín fue que comenzó Con su canal personal Y su plataforma Estoy hablando mentira Porque todo Todavía no había monetización No porque todo el mundo Dependía de canales grandes Colorvisión Telemicro Pero que Agustín Siempre ha sido Una plataforma personal Y me recuerdo Que después tú comenzaste A subir los videos A YouTube Yo tocaba en una playa En la romana Yo lo vi Y después decía Agustín Con Silvio Mora En la romana O sea nadie hacía eso Nadie hacía eso En Vayaíbe Vayaíbe Entonces ya hay gente Que dice Pero este es Silvio Mora Entonces yo tengo dos fotos Una que estamos más joven Y otra más bien Silvio Te ha mantenido Que es lo que yo siempre he dicho Lo más importante Un artista No es querer ser número uno Porque todo el mundo Le tira el número uno Entonces tiene que Que está en una manera Muy embrumona Cuando le tiran el número uno Ahora Mantenerse imposible Cuando tú No tienes la humildad Cuando tú no cuentas Con la gracia de Dios Es imposible mantenerse Ahora cuando tú tienes Toda la humildad Y tú dices No, no, no Soy un artista Pero debo ser humilde Y agradecido Te mantiene Y eso es lo que yo he visto Que tú has hecho Te ha mantenido Tú lo dices Agustín Y me pasan tantas cosas Por la mente Porque Primero yo siempre lo digo Es una bendición de Dios No puedo decir Que ha sido a base De mi talento A base de mi trabajo Porque hay personas Que quizás tengan Más talento que yo Hay personas Que quizás han trabajado Más que yo Y han gastado Perdon mucho dinero Y han gastado mucho dinero Y han podido conseguir Lo que tú vas a conseguir Y quizás sea más lindo Que yo Bueno, es muy difícil Porque yo soy un tipo Porque me veo bien No, tú estás bueno Pero No, no, no Tú crees Porque estás ahí Carolina Sí, tú estás bueno Es muy durísimo O sea que Carolina Y yo no conocemos Desde hace muchos años Mis inicios Carolina estaba con mi orquesta Y hoy en día Y hoy en día vive en Nueva York Y para que tú veas Yo estoy hablando de Carolina Eso tiene que ver mucho Con el trato Que yo le doy a mi personal Más que personas Que trabajan conmigo Son mis amigos Porque Dios me ha dado Una gracia Y yo He querido Compartir las bendiciones Que Dios me da Con un equipo de trabajo Y hoy en día me veo Y digo Wow, cuántos compañeros Que he visto desaparecer Han desaparecido orquesta Le ha ido mal a fulano Que se yo qué Y Silvio Mora ahí Y ya la gente No me quiere Dique por un tema Porque a veces La gente dice Dique Hay que pegar temas Ya Silvio Mora Es como un personaje Pintoresco Del arte dominicano Ya la gente Me ve con cariño Hay algo Hay algo también importante Silvio Que hay que tener Mucho cuidado Y es cuando tú Vas a agradecer Dice Dios Dios Si tú no lo dices De aquí de verdad Eso sí es verdad El pueblo Puede que te lo creas Pero mucho cuidado Eso sí es verdad Hay que decirlo de aquí No, pero yo tengo que decirlo Obligado Porque que A usted Dios Ha sido la parte fundamental De mi vida De mi carrera Y yo he tenido cuidado Hasta con el trato Con mi personal Si tú hablas Con mis músicos Con la gente Que ha trabajado Conmigo Es muy difícil Encontrar un músico Decirte que yo Lo he maltratado Que yo no lo he pagado Carolina sabe Es caro Nadie puede decir eso Porque yo soy No es que yo soy bueno No, yo quisiera robarle A todos los tigres Y córgeme mi cuarto Pero que soy temeroso De Dios Mire, hay algo que tenemos Carolina Que quizás no lo sabe Y lo va a saber hoy Usted oye hablando A Silvia la Romana Pero Silvia vivió La Romana En Villalacran Sí, yo sé Ay Dios mío No cuente mi cosa También Claro Y adivina la última Nosotros grabamos Llegó el pavo Ay Oye este cuento El primero El primero que lo cantó El Villahermosa El me dijo A la historia Acuérdate En Villahermosa Tú diste Agustín Hay un tema nuevo Pero que hago Yo no sé Dios mío Oye lo que yo te dije Oye Carolina Nosotros lo grabamos Donde Rey Sánchez Lo montamos Tengo una idea Llegó el pavo Y todos los músicos Me miran raro Y este tipo está loco Y los músicos Estaban hasta encojonados Y los saxofones Me hicieron un mambo pariguayo Y yo dije Y ese mambo No me gustaba el mambo Y yo no quiero tirar el tema Y ahí conseguimos un baile En Villahermosa La Romana Agustín me consigo un baile En Villahermosa La Romana Y yo voy para ayer Le digo Agustín Tengo un tema ahí Que habla de un pavo En la tarima Con Rodolfo Que estaba Rodolfo Cordones Que trabajamos Lo de Villahermosa Y no pensamos Que está con él Muchachos Y le digo Le digo Ese tema Yo no sé Porque el mambo Y Agustín Ah lo pavé Ah lo vamos a hacerlo Y lo motivé Carolina Llegó el pavo Y toda la gente La Romana Vuelta loca Pero un tema nuevo Y eso cachimbo Agustín Lo que tú no sabes Que lo cachimbo Esa noche Se sintieron tan felices Que me hicieron el mambo Que yo quería Y entonces yo miré Para atrás Y la trompeta Comenzaron a hacer Como un pavo Y yo miré Para atrás Y yo dije Dios mío Y esa fue la versión Que se pegó Te he olvidado Por ahí Que después salimos A rodar Fui yo Cantando contigo Y llegó el pavo Mira Mira Es importante 2014 Para allá atrás Ocho años Tú sabes Que tú eres Muy querido En esa zona Y de verdad Que hay que Otra vez Lo digo Dale gracias a Dios Y Lo que te pasó Aquí en la pandemia También Hay que decir Que bendición de Dios Ahí fue un tiempo De reflexión De todos nosotros Que vivimos Del espectáculo Del arte Yo puedo decir Que muy poca gente Porque ahí Uno se dio cuenta También Quién era quién En la pandemia ¿Sí o no? Claro Ahí sabíamos Yo tengo que decir Que me llamó Luis Medrado ¿Cómo tú estás? ¿Cómo te estás yendo Agustín? ¿Qué tú dices? Yo tengo que decir Que me llamó Marcel Y tengo que decir Que me llamó Michael Miguel Agustín Porque siempre Uno sabe Y cuando tú Ves que tú lo cuentas Y eso fue una experiencia Y eso llevó Señoras y señores A que Silvio Mora Hiciera Un show De relajo Si cabe el término Así mismo Y mira cómo ha llegado Que aparte De que está Haciendo algo importante Está ayudando A muchas personas A conocer cosas Que muchos No conocían Así mismo Porque ahí Ya tú no estabas Llevando a más artistas Estabas llevando A muchas personas Que estaban olvidados Que la gente Decía ¿Quién es ese? A músicos Porque eso es lo que me gusta Como tú dijiste Tú siempre le has dado Importancia a la música Exacto Como lo hace A los músicos Como lo hace Tora Costa Porque el músico Es tan importante Como un artista Exactamente El compositor Tú has llevado Compositores Aquí yo no voy a mencionar Nombres Pero alguien Dijo que no le interesa Tomar temas Inéditos Porque tú maltrataste a una persona Concha Si digo el nombre Yo el porqué Tú lo maltrataste Un artista Un artista Lo estoy trabajando Marta Yo te lo voy a decir Fuera de cámara Ok Espérame el cuento bien Amé el cuento bien Que te echo de Silvio El cho de Agustín Un artista maltrató Un compositor Sí ¿Por qué le dijo? Un mereño ¿Qué le dijo al compositor? El compositor Grabó un tema Y me lo envió a mí No lo voy a cantar Te lo voy a decir A usted me escucha eso Yo siempre lo he apoyado Es un compositor Que tú tienes que invitarlo Ok Y ahora que tiene un tema Que está sonando Es duro Sí No, no No te lo voy a decir Para invitar Porque es que Es que el grupo Son hermanos míos ¿Y qué pasó? Entonces Ganó un premio El compositor El tema ganó un premio Ajá Y de ahí viene la situación Que ni lo mencionan Y hubo un lío Que hubo que busque Una estatuilla también Del Del Y de si el dorado Del Casandra No, no El de ahora Del soberano Del soberano Ok Entonces yo comenté Y dije que eso no puede El maltrato Hacia una persona Que tiene un talento Por el compositor Mira tú le estás dándolo La importancia A los compositores Que mucha gente no lo sabe Hay que buscar los grupos Pero ahora hay que buscar Vallenato Vamos a buscar Aquí un otro tema Ahí ¿Cómo se llama? La onda Buenísimo Lo que hay que buscar No, yo no lo creo Porque después Los compositores Se creen que son ellos Los artistas Ellos hay reglamentos Que tú lo que tienes Que darles Sus prestaciones Exactamente Su por ciento Su por ciento Que no es ni el artista Que tiene que darlo Ni siquiera En la sociedad En la sociedad En la sociedad En la sociedad De autores Esto es muy difícil Esto es muy difícil Yo antes Veía la música Y ustedes Los programas Yo lo veía Como fácil Yo pensaba Que la música Era lo difícil Pero ahora que estoy Trabajando Programa de televisión Lo que edición Producción Bregar con los invitados Que te dicen que sí Que te dicen que no Llevar contenido diferente Porque la tarima Yo puedo ir a cualquier parte Del mundo Ya yo sé lo que voy a cantar Son diez temas Es la misma vaina Sí, sí, sí Pero esto Y te diste cuenta De algo Silvio Ya te he dado cuenta Aunque fuera fuera de cámara Que también hay muchos artistas Aunque tú no artistas Malagradecido también Te he dado cuenta De historia por atrás Tú no toca eso Es cara Él no toca eso Porque no es bueno tocarlo No, no, no Es difícil Allá hay gente Te estoy hablando Tú tienes que ir a casa Cuando Michael entró Pero mira fulano Pero cuida que es eso Porque se ven en olla Allá atrás Y tú trabajaste Y tú trabajaste Sí, lo trabajaste Y se hizo millonario Pero yo sigo aquí Así es Como tú Cuando tú me ves Que tú haces brincas Mira ese muchacho De Tierra Seca Danielito Daniel Así Cuando entró Que me vio Le dijo a la esposa Mira, mira, mira Lo que tú le estás diciendo a ella Sí Oye, ese muchacho Es el tipo que más trata a uno Porque yo trato bien la gente Es así Es que cuando tú me ves Tú me huyes Ahí estoy pegado Y me va a pedir a Agustín Es ahí que caen el error Muchos artistas Es así, mi hermano Que creen que le van a pedir No Un saludo Es una cosa Es agradable Porque tú sigues grabando Silvio Ah, tú pegaste un disco y ya No Tú sigues grabando Es así Sí, 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 sí Vamos a dejar que Silvio vaya Que yo también veo No, no, no No, no No, no No, que le estoy diciendo cosas No, es que a ti Hay que hacerte una entrevista histórica dura A ti Pero Porque tú tienes historia Pero ¿Cuándo? Yo tengo que ir a tu casa O tú vienes aquí No, yo quiero ir a tu casa ¿Te gustaría llamarme a tu? Donde están todos los cuadros Y todas las cosas ¿Verdad? Para que desglosemos Pero también Tú vamos a desglosar cada artista Y vamos a hablar Y Felly No te pongas guapo Porque tú nada más tienes dos fotos allá Omega 2 Pero el que más fotos tiene en mi casa ¿Quién? Mi artista ¿Quién? Villalona Fernandito Villalona Entonces, a lo que hicimos Pero Pero Usted te ha tratado bien el Mayimber No, no lo hice mi hermano Humilde siempre Pero Yo te voy a visitar el Fernando En San Martín Que tú no lo sabes No, pero tú estás poniendo a Fernando de ejemplo Mira cómo la vida Mira a Fernando Villalona Lo más fuerte Sí Sin embargo Hay unos artistas ahora Que no tiene la trayectoria de Fernando Y te hacen una vaina Es que yo vengo con Fernando Desde mil años Me parece De cuando gateaba Ay, ay, ay Me invita Me invita Me invita Me invita Me invita Yo Estamos en una actividad Fernando Villalona De Pedrito Félix En el túnel de la 27 Y hicimos Como salimos ahora Para no hacer entrevista afuera Y la hicimos en la calle Y cogí una silla Y no soy una silla Tú tienes que buscar Eso para que te muere la risa Y tú lo tienes Claro Próximamente Entrevista Con Agustín Pero ya Y te tengo algo Que es único Lo tengo ¿El qué? Fernandito Con Joscar Sarante Cantando a dúo ¿Qué? No, pero esa entrevista Hay que hacerla rápido Fernandito Nada más Yo se lo mandé a Fernando Ok Le debo Le debo unos videos Vamos a desglosar eso, Agustín Es mejor que vaya a tu casa Porque yo quiero Sí, yo quiero saber Aparte de todo eso Tu historia Como comunicador Cómo fue Muy bueno también ¿De dónde tú eres? De la romana Entonces hay que yo decir De adelante Para atrás De atrás Para adelante Vamos para atrás Agustín ¿Dónde naciste? ¿De dónde eres? En la romana ¿En qué parte de la romana? En el barrio El Tamarindo De Carlos Grendal Ajá O Carlos Grendal De Tambo de ahí Te digo una historia Te lo adelanto Adelanta un chico ¿De verdad? Carlos tú y yo somos hermanos Carlos Grendal del grupo Tambo ¿Qué pasó? Esto Yo quiero ser Que hay un lío Hay una demanda Claro Tú sabes que ahora Los muchachos de Bongo Están tocando Los discos de Tambo Están tocando Los discos de Tambo Atención Bongo Toque los discos de ustedes Llega a Bongo Llega Pero es verdad Tiene razón Carlos Vamos a pararlo ahí Ustedes quieren saber más De esta entrevista Esperen próximamente Agustín y Silvio Mora Adiós Adiós ¿Cómo que se llama? Agustín en la TV Agustín, Agustín, Agustín Agustín en la TV Agustín, Agustín Agustín en la TV Agustín, Agustín Agustín en la TV Agustín, Agustín Agustín en la TV